El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, exhortó al Magisterio disidente a no impedir que se inicien las clases el próximo lunes 22 de agosto. El defensor llamó al Gobierno Federal y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a tener como eje rector el que no se afecte a terceros, sobre todo a niños y adolescentes. González Pérez consideró que la CENTE puede hacer valer sus exigencias dentro de la legalidad. El tema de la educación es vital para el país. Creo que las demandas que pueda hacer cualquier sector o grupo deben realizarse en el marco de la ley para evitar afectar a terceros. El ombudsman comentó también que espera que la Procuraduría General de la República y otras instancias gubernamentales entreguen a la comisión la información que falta en torno al caso Nochixlán, que dejó como saldo ocho muertos y cerca de 200 heridos. En tanto, la Comisión Permanente solicitó al Gobierno Federal poner en marcha un programa de rescate y reactivación de las actividades económicas afectadas por las movilizaciones de la CENTE en los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. En la exposición de motivos de esta propuesta, presentada por senadores y diputados del Partido Revolucionario Institucional, se señala que de acuerdo con cámaras y organismos empresariales, los daños económicos por las movilizaciones de los profesores inconformes con la reforma educativa ascienden a 2.700 millones de pesos. De ellos, 1.000 millones corresponden a Chiapas y 1.700 a Oaxaca. La Permanente propone que en ese plan de rescate a comercios y empresas afectadas en las tres entidades participen la Secretaría de Hacienda, Desarrollo Social, Economía, Trabajo, Agricultura y el Instituto Nacional del Emprendedor, entre otras instancias. MVM Televisión.